me tenéis que aportar un dato nuevo sobre el vestido aquí y ahora hazle preguntas fuertes en plan tipo vas a poder cenar o cosas despacio antes de eso no le interesa a la gente bueno pues no voy a poder cenar es que eso es crucial pero es como no te va a interesar es que si no luego no va a quedar igual es apretado claro es un preguntón es de color es un preguntón es un preguntón porque tú puedes un color tiene varios colores claro si te entra ganas de hacer pis durante las campanadas cuánto tardas en volver poco cuánto vas a tardar en ponértelo menos que el primer año seguro porque lo del primer año de verdad yo no se lo deseo a nadie esos tantos botones el segundo el primero de antena 3 dices el segundo el primero de antena 3 exacto eso llevaba 400 mil botones fue horrorífico no os habéis portado mal no os habéis portado mal la semana que viene intento sacaros alguna cosita más que el tema no se va a quedar aquí hay que nervios y cristina que no se lo pierda nadie porque no pasa sobre el vestido para empezar esta noche que pasa dormiguero mañana zapearemos todo lo que cuentes allí